Música Hola, buenas, un saludito Estamos en la tercera parte Del juego de Tomb Raider ¿Qué se llama? Rise of Chez Tomb Raider Lo de Chez Laña de Dioel porque está comiendo chetos Chetos Bueno, pues nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Recordad en esa manita arriba, suscribiros a mi canal Y a los canales que estéis viendo aquí arriba en la pantalla ¿Vale? Al de Julián Murciano 110 y al de Bichita 2016 Y bueno, aquí tenemos esto para viajar rápido ¿Vale? Que Vale, aquí viajaríamos Al campamento este que es el que estábamos antes Lo cual En un principio me interesaría volver Porque nos habíamos dejado Unas cosas Entonces ¿Qué hacemos? ¿Volvemos o...? No sé, no diría No, mejor no, 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 no No importa Bueno, vamos a ayudar Vamos a seguir en esta A ver qué pasa Si vemos que hay que volver o algo Pues ya volvería Vale, vámonos para allá ¡Verónimo! Explora y en pronto A este se cree que se despide el mal Una galera de guerra bizantina ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? No, el problema no es ese El problema es ¿Cómo demonios vas a llegar tú ahí? ¿Saben, no? No me quiero perder Nada Tenemos que buscar Esto es mongol Pero pasaron por aquí La ciudad perdida debe estar cerca Claro que esto es mongol Deserve Ante 2 mercenios para obtener Mediatra primera de la ciudad Ya teoninga No, no Desde el mining No, que pasa No, que pasa No,abe No, sino No, Un broche bizantino El esmaltado es hermoso Ah, sí, como un oso Ah, pues vale Bueno Yo le encuentro dinero Como una tío la cueva esta, ¿no? Buah Está muy guapo Se va, a ver Se ve Ya cruzo las tierras de la luz No logro quitarme la sensación de que me está provocando Esperando a que esté un solo día de camino para seguir adelante No volveré a casa antes del invierno como esperaba Me detuve en una pequeña aldea junto al lago cristalino al que llaman Svetlojar El profeta habló aquí y ahora los aldeanos se niegan a hospedarme Descansé, descansé, descansé a la orilla del lago donde un joven que portaba una versión burda del ícono del profeta intentó matarme mientras dormitaba Lo usé de ejemplo y ahora la gente me lanza mal de ojo y me escupe al pasar Debo irme pronto Su enfermedad se extiende Vale Vámonos Vámonos No quiero prestar Otro agombamento ¡Hombre! No soy tu enemiga Eso está por verse Mataste a esos hombres allá Fue solo para sobrevivir Sospecho que hiciste lo mismo ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días, cuando mucho Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo Deberías irte de aquí antes de que sea tarde No puedo hacer eso Me trajo aquí algo importante A ellos también Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha Tú y yo estamos del mismo lado Espero poder convencerte ¿Qué? ¿Qué está pasando por allá? ¿Qué? ¿Qué? Bien, hay personas que viven en este lugar Parecen estar aquí desde hace mucho tiempo Viviendo en aislamiento durante décadas Tal vez siglos Noté algunos elementos de su vestido Adornos pequeños que no habrían llamado la atención en el imperio bizantino ¿Podrían ser los descendientes del pueblo del profeta? ¿Qué saben de la ciudad perdida? O de la fuente divina Está claro que la trinidad hará lo que sea para descubrirlo Sean quienes sean Temo que están en grave peligro Espero que el viejo proverbio sobre el enemigo de mi enemigo siga siendo verdad La gente no puede poner las flechas que tengo ¿Dónde lo pone? No, ahí pone todo lo que tengo de esto, pero no las flechas que tengo Si Veintidós flechas de veinticinco Bueno, te estoy diciendo que la veintidós de veinticinco es lo que tengo ahí Bueno, vamos a ver Vale, tendré que tirarme ¿Sí? Vale, tendré que tirarme por aquí No te vayas, que no te haces nada Ven, hombre, que no te haces nada Uy Ve cómo no está dolido Esto no se abre Esto es para subir por el árbol Ahora no puedo hacer nada por él Todas las unidades, acabo de escuchar Constantine está en camino desde la prisión Tenemos que solucionar este lío antes de que llegue Primer día en Siberia y sucede Dos años en Afganistán, otro en Indonesia y nada Pero un solo día aquí en el hielo y ¡pum! consigo una muerte Vi los ojos del hombre ponerse vidriosos mientras me rogaba por algo No era ruso, no sé qué quería Solo esperé con él Y observé Un minuto estaba ahí y al siguiente no había nada Solo carne Vomité sobre la nieve, todo se mezcló con su sangre Ahora solo es carne y ya estoy vivo Constantine sigue diciendo que estamos aquí por una razón especial Nos dice que hacemos el trabajo de Dios Empiezo a creer que es así O vale Ey, ¿alguien me escucha? Carajo, tenemos que reparar las comunicaciones ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Pero Verenosa no quiero, quiero de las otras No me lo envía, no me lo envía No me lo envía, no me lo envía pongo yo las otras flechas, tío. Ah, vale, la primera. Ah, vale, 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 vale. ¿Qué? No, pero hay que traer a esos que estaban ahí. Lo que interesa es que buscamos todo lo que llega por aquí, por aquí yo no hay nada, aquí hay un árbol, allí brilla algo, aquí hay un árbol, y aquí arriba hay algo, no digas que se queda arriba, Siguen llegando más ¡Batear! Todo está despejado. ¡Suscríbete! ¡Qué bueno eso! Vigila los angustros. Podría estar en cualquier lugar. ¡Saldolos angustros! ¡Objetivo obtenido! ¡No! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Hostia, chaval de los que hay ahí! ¡Porque me van a pillar! ¡Vamos! 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 ¡Hace unos minutos que no escucho ningún disparo! ¡Lo que está despejado! ¡No te confíes! ¡Mantente alerta hasta que restablezcamos la comunicación con la prisión! ¡Estamos por nuestra cuenta! ¡Vamos! 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 ¡Pero eso nos cuento tres hombres. Supongo que el comando quiere saber que descubrieron. ¡Pointos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de puta, tío! Mi caos es un muerto. ¡Aponación del perimetro! ¡Tenemos un intruso! ¿Dónde? ¡Que es tú! ¡Venga, tío! Coge la botella y tira a ser en la cabeza. Vale, viene por ahí. ¡Viene por ahí! ¡Me he tirado flechas! ¡La pone ahí! ¿Dónde está? ¡Eh, allí hay algo! Sé que acepté trabajos de legalidad cuestionable y sé que no te gusta, pero no podía dejar pasar este contrato. Hace años que intentaba trabajar con la Trinidad. Son discretos, la paga es increíble y siempre tienen oportunidades. Ahora estoy aquí y ya quiero alargarme. Estamos en un complejo soviético abandonado, en medio de la nada. Nadie nos dice a los contratistas de bajo nivel qué pasa, pero creo que estamos ayudando a que gente terrible consiga un misil nuclear. Para ser honesto, ese sería el mejor de los casos. Respóndeme si recibes esto. Abrí un canal seguro en la red. Para una operación como esta, deberían tener mejor seguridad. Pero supongo que por eso me contrataron. Vale. No puede leerlo. ¿Está disparando? Ah, está ahí. ¿Está matado? No, tío. ¿Por qué me ha matado? Sí, ya habían dos. Aún me falta encontrar dos piezas más de pistola. ¿Y las tendrás piloto de una gente? ¿Por qué no coge una pistola de ellos y ya es todo? Pues pregúntaselo al que dice el juego. Claro, coge una pistola de ellos y ya es todo para mí. Bueno. Ah, falta que me caiga. ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Hola! ¡Para ver, deja! ¡Ah, por aquí! ¡Hostia! ¿Otra vez para allá? ¡Ah! ¡Otra vez para apuntar! ¡Ratones! ¡Qué re... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ratones, tío! ¡Va a tirarse a los ratones! ¡Sí, sí, sí, va! ¡Joder! ¡Cogiendo, cogiendo, cogiendo, cogiendo! ¡Ahí está salido! ¡Viva el ratón! ¡No, no te puedo salir! ¡Eh! ¡Que está ahí el ratón! ¡Se ha ido! ¡No tenemos más tiempo! ¡Dispárale! ¡O habla o se desangra! ¡Toma, coge la pistola, coge la pistola! ¡Cogela! ¡Cogela! ¡Dispárselo! ¡Tres tiempo, Cogela! ¡Vas a morir aquí, ¿me entiendes? ¡Menos que me digas lo que quiero saber! Y no solo tú, toda su familia, todos tendrán una muerte lenta mientras nosotros observamos. Su padre no. Tienes una única... Agios Oteos, Agios Profetes, Agios Atanatos. En eso no hay más. Ellos lo tienen preso. ¿A quién? Tengo... Tengo que... Ay no, no. Vean que hay una puerta. Y ahí hay otra. Cambiar de arma... Uy, como muera, lo hizo loco. Vale, de flechas estoy lleno. O sea, para cambiar de arma, ha dicho con este, ¿no? Vale. Por el momento, vamos a seguir con las flechas. Lo que quiero mirar, aquí fuera, porque como entramos rápido, a veces hay algo. A veces aquí hay algo. El ejército rojo se aproxima. Los seguí por semanas. Los observo mientras cientos de hombres construyen esa monstruosidad férrea sobre el hielo. Muchos murieron. Sus cuerpos congelados están regados por la tundra. No hay ritos de sepelio. No hay entierros o cremaciones. Estos nuevos invasores son crueles. Hombres impíos. ¿Vienen en busca de los metales preciosos de la montaña? ¿O como muchos antes que ellos, fueron atraídos por la fuente divina? La guerra amenaza a mi gente, una vez más. Vale. Yo quiero cazar ratas. Ahí está la guerra. Ahí está la guerra. Coño. ¡Pis! No le he dado. Pero es que se va No se quema No se quema No se quema Bueno, como ahí tenemos para coger flechas, a ver si puedo meter alguna rata más Nueva Se ha ido Vale, a ver si hay alguna ¿Esto no se abre? Se mantiene Ahí no se salió ¿Y ahora hay más ratas? ¡Uy! ¡Si! Bueno, pues vale, pues vamos, ya hemos cogido unas cuantas ratas Tres Cuatro, o cinco Pues eso Vale, bueno, vamos por aquí, vamos a coger las flechas que ya se hemos dejado aquí Vale Y... vamos por aquí A ver, estos objetos requieren una ganzúa Déjate los cojones ¿Dónde me puse yo la puta ganzúa, tío? Con la ventana ¡Wow! ¿Qué es eso, loco? No 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 ¡Párgame, macho! ¡Hala! Te dejé a cargo Sí, señor, pero no esperábamos tanta resistencia Eras mis ojos Solo esperaba que vieras ¿Sabes? ¿Sabes lo que está en juego con esta operación? Sí, pero... No Ya verás No Dale un besito ¿Cómo podría alguien como tú? ¿Cómo podría alguien como tú? Tranquilo 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 No huyas del sufrimiento Nuestra meta está al alcance Pero debemos estar alerta Si tenemos éxito Un nuevo mundo nos espera Uno de nuestra propia creación Constantin Te necesitan en la prisión de inmediato Tenemos un prisionero que quizás sepa algo Sean fieles Y compartirán la gloria de la fuente divina ¡Dios! ¡Por favor! ¿Qué hacemos con él? ¡No! ¡Nadie lo toque! ¡Fuck! ¡Parece que hay otra fuga de combustible! ¿Qué carajos pasó? Esto tiene 50 años Parece que la válvula dejó de funcionar Bien, vamos a cerrarla No podemos perder más después de ese ataque Bien, yo me encargo A ver, preocupa el de arriba Me preocupa el de arriba Diablos El acople está desmontado ¿Me das una mano? Sí, claro Parece que tiene una pistola El de arriba ¡Vamos a perder todo este maldito combustible! ¡Vamos a perder todo este maldito combustible! ¡Vamos a perder todo este maldito combustible! ¡No! Todos están despejados ¡Sigamos! ¡No te dispararon! ¿Cómo se sigue? Ya, ya le he matado. Al otro. ¿Qué? ¿Aquí está en el fuego? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué chaval? Tengo que ver cómo destruir ese tanque. Bajo fuego, ¿no? Vale. Ahora lo que te va a destruir es eso, pero ¿cómo? No sé si me arribo. Vale, me imagino que sería con alguien sin diario. Con esto, por ejemplo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escúrate, escúrate! ¡No, no, no! Más propaganda soviética. La noche no impedirá nuestro trabajo. No, 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 no. Sí, vamos a parar aquí. Constantine está aquí, el hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso, pero aún parece estar completamente dedicado a sus creencias erróneas. Parece que tengo un talento para toparme con fanáticos religiosos, pero supongo que son gajes del oficio. ¿Quién más iba a querer el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron un prisionero con información en la radio. Podría ser uno de los nativos que encontré. Y en ese caso, ¿qué sabe? La Trinidad no va a usar métodos leves. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar qué sabe. Quizá valga la pena ganarme la confianza de los lugareños. Bueno, chicos, vamos a ver las habilidades y pararemos aquí ya. A ver, tengo una. A ver, yo ahora lo que estoy viendo es que salen bastante peña y tal, ¿no? Entonces, nos interesa creo que algo de esto. Recibe mucho menos daño de explosiones y fuego. Presiona a tiempo el botón Y mientras esquivas para... A ver este. Los enemigos eliminados mientras están en sígilo serán saqueados. No. A ver. Vamos a ver este que era. Aumenta la cantidad de munición recolecto de los... Yo creo que este en un principio sería bueno. Este de los animales me da igual. Aumenta la cantidad de munición. De los animales de supervivencia. Pues sí. Voy a operar un... A ver. Vale, vamos a ver aquí. Para... A ver, cambia entre varias armas... Armas que no tiene nada. Qué guapa, un revolver. Me voy a operar en el... Me voy a operar. Lo ha mejorado. Claro, mejoras disponibles. A ver. Vale. Vale, este es el precio de las mejoras. Me voy a operar. 6 y 10. En la unión pulido reduce en el tiro que aumenta no sé qué. 6 y 10, 10 y 3 Fije, lo vas a disparar para eliminar el proceso Aumenta la velocidad de carga Un cargado más grande te permite más disparos Vale, pero el tema es que pistola O que tenemos esta o el revólver El revólver es lo que tenemos equipado Vale, lo que en este caso vamos a mirar es el daño Así de por sí, vale Vale, este tiene más De todo Estabilidad Vale, pues vamos a usar Aunque la flecha A lo mejor Claro, la flecha a veces no suele venir bien también, ¿no? Un monofilado permite que la cuchilla se deslice con mayor profundidad en las grietas Lo que mejora la palanca y permite forzar más rápido Pues estoy en duda, ¿sabes? Porque esto nos vale para escalar Lo otro para disparar Pero bueno, para disparar vamos bien Bueno, vamos a hacer Y ahora Si nos llega para algo más Bueno, sí Pues Este hace más daño Cadencia de tiro Con estabilidad de retroceso Cadencia de tiro Y este hace más daño O sea que en principio me interesa más este Bueno, chicos Pues hasta aquí Eh... Chao, chao El tercer... Era el tercero, ¿no? Sí El tercer capítulo Ese era el tercero No, el tercero Este es el tercero Bueno, pues nada, chicos Esa manita arriba Suscribiros a mi canal Y a los canales que estéis viendo aquí arriba Julián Murciano 110 Y el de Bichita 2016 Así que nos vemos en el próximo Chao, chao Esa manita arriba Manita arriba Chau 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 ¡Está bien!